¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z Attack of the Saiyans y en el anterior capítulo nos enfrentamos a Nappa, el cual ha derrotado a Nappa, el cual aguantó varios ataques tanto de Tenshinhan como de Chaos Chaos se sacrificó para causarle daño a Nappa, pero Nappa ni se inmutó y Tenshinhan hizo lo que pudo para tratar de derrotar a Nappa, pero tampoco pudo y murió en el acto y cuando Vegeta se enteró de que Goku ya había sido resucitado, decidió esperar, pero Nappa aún quería pelear así que eso le molestó a Vegeta y Nappa de seguro ya se calmó y se disculpó Nappa es fuerte pero impulsivo y no piensa con claridad es más músculo que cerebro y ahí quedamos ahora solamente quedan Gohan, Krillin y Piccolo y ahí vamos veamos si en esta ocasión llegará Goku sin más que decir continuemos a partir de aquí ya no habrá marcha atrás ¿estás seguro que quieres hacerlo? sí claro que sí creo que era para para ese intermedio era para levelear lo ha logrado Goku ya está aquí rápido Kamisamas y y Goku al fin llegó ahí está al fin el final de la vía serpiente más bien el inicio desde el palacio de Yenma Dario-sama ha llegado al otro lado que rápido mmm Kamisama depresa agárrate bien que hacha es Goku ha logrado volver de la casa de Kaiosama bueno allá voy me he entrenado y estoy lista para lo que sea contamos contigo Goku buenas suertes Gohan todos aguanten aquí viene aquí viene está muy cansado ¿eh? maestro corin maestro corin toma semillas del ermitaño cógelas gracias me vienen de perlas no nos decepciones Goku me tomaré una ahora bien ya estoy al cien por ciento nube voladora parece que Goku aún depende de su nube voladora para volar me alegro de verte nube voladora vamos hay mucho ki concentrado en el mismo sitio por allí allá voy y y y ya se quitó el peto ya han pasado tres horas que pérdida de tiempo ese cobarde cacaroto no ha aparecido mi padre no es un cobarde que que faena porque no está aquí ya a ver es hora de repartir leña lástima que no podamos acudir también a cacaroto parece que pronto estaré muerto esto es como una misión suicida solo hay una posibilidad vencer a este tipo y eso si sale bien el plan Krillin haz todo lo que puedas para llamar su atención luego aprovecha para agarrarle la cola esta es el punto débil de los Saiyajins ah claro con eso su poder ser reducida y quedará indefenso en ese momento Gohan atácale con todas tus fuerzas entendido entendido esta vez no huiré más te vale recuerda el destino de la tierra está en tus manos vaya que bien piccolo empiezo a tener esperanzas puede que tengamos una posibilidad Gohan ten fe en ti mismo si te esfuerzas tu poder puede superar el mío bien vamos allá y listo y ahí viene la batalla contra Nappa y ahí viene aunque podría no creo que sea necesario usar el Icarus en estos momentos ups me quedo como que tardé mucho en presionar el botón vamos a aumentar la furia y creo que ya saben que significa cuando Krillin ya tiene la furia llena aunque no creo que sea necesario aún aún no es necesario voy a guardarme la furia para cuando ya esté mal de vida para así curar no voy a desperdiciar esa furia más bien voy a borrármela y creo que ya va siendo el momento aunque solamente cure a Krillin sabemos bueno voy a sacrificar un poco el combo F de Gohan y Krillin para así curar y más bien usar el cañón demonio más bien ahorrarme los ah y creo que ya no sé si hubiera sido buena idea guardarme el la técnica yajirobe como ese ki se aproxima alguien con una tremenda fuerza aquí tiene tiene razón es enorme pero creo que me resulta familiar eh basta de tonterías es Goku tiene que ser él papá viene a ayudarnos Vegeta lo dicen en serio jejeje de verdad viene Kakaroto no sé si es Kakaroto no sé si es Kakaroto o no pero llega en 4 minutos llegará en 4 minutos sea quien sea su poder su nivel de poder es de unos 5.000 5 5.000 Napa Mátalos y las esferas del dragón olvídalas tengo una idea podemos ir al planeta hogar de los Namekuseins seguro que hay esferas del dragón aún más poderosas en este planeta si Kakaroto ha resucitado eso significa que la leyenda de las esferas del dragón es cierta oye señor pico yo lo retendré hasta que llegue mi padre si usted muere camisama morirá y entonces ya no habrá más esferas del dragón no no seas fonte sabe que no puedes hacerle frente tu retenerme a mi estúpido niñito no me hagas reír parece que Krillin aún está muy mal de vida así que voy a usar mmm zanahoria bonita y gohan zanahoria pocha con Krillin no sé si fue una buena idea oh oh ups bueno bueno por lo menos ya va a haber Yajirobe mmm por lo menos ya llega va a haber Yajirobe mmm no 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 asalto maligno Yajirobe y Massenko cañón demonio así como picor y gohan usa el cañón demonio Krillin usa el jajirobe para curar aunque ahorita que caigo podría haber usado inxterus para curar también mmm sé que ese no le da esta aquí como dije antes no presione muy bien el botón y que no por lo menos puede regenerarse esta vez voy a usar el icarus de gohan para curar aunque pueda que sea muy poco pero vale la pena ups no presioné muy bien con el botón pues si nos cura poquito pero por lo menos nos cura ups me equivo que botón gohan por el momento va a hacer su papel de healer en esos momentos ups me equivoqué botón no no me equivoqué pensé que iban a atacar a todos pero no menos mal creo que lo hice por distinto más que nada de nada ligera disco de susto y sigamos curando que ahí estaba bien parece que a krill le va a tocar que curar su ki recargar su ki vamos a seguir curando y picoro va a usar en la granada infernal granada infernal no le va a dar esta kill por ser el jefe no presioné muy bien el botón solamente voy a usar el turno de krillin para curar ki el ki de krillin más bien ese es tu fin chaval muere y picoro se eeeh protege a gohan del brutal ataque de napa y picoro se eeeh protege a gohan del brutal ataque de napa señor picoro gohan huye gohan ¿Eh? ¿Eh? Señor Piccolo, ¿por qué me ha salvado? Te he dicho que huyas, de prisa, sal de ahí No se muera señor Piccolo, mi padre llegará pronto Aquí pronto, por favor no se muera Que idiota, no querría matarlo tan rápido, en fin, iba a hacerlo tarde o temprano Uno de los ki desaparece, alguien se está muriendo Parece que ha llegado mi hora, Goku, no habrá llegado a tiempo Sin embargo, Piccolo logró superarme incluso a mí al final Lo ha hecho bien ¡Qué patético! Mi última acción como rey demonio Piccolo Ha sido proteger a un niño Vaya chiste, jejeje Es culpa de Goku Su debilidad me ha contagiado a través de ti Gohan, tú eres el único que me ha hablado con afecto Los meses que pasamos juntos me gustaron No te mueras Gohan El ki ha desaparecido El ki ha desaparecido El resto de ti, depende de ti Mr. Popo Camisamos Y Gohan va a explotar de furia El hijo de Goku Su ki es enorme Su nivel de poder es de 2800 Sabía que podría controlar su poder 2800 Y ahí viene Y listo Ahora el resto depende del grupo De Krilin De Krilin y de Gohan Por el momento no voy a usar furia Porque de pronto necesite usar el Icarus Así que mejor no Y tampoco voy a usar el combo F Para usar el Yajirobe para curar Menos mal que no aumente el ataque con la furia Porque si no sería un desperdicio usar el Icarus en ese estado Bueno, no me protegí Icarus Al rescate Y creo que va siendo momento para usar unas zanahorias Zanahoria bonita sería más recomendable Aún... Bueno, pues sí Llegó el momento del... Ataque corporal furioso Ups, no presioné muy bien el botón No presioné muy rápido el botón No presioné muy rápido el botón Vamos con el Disco Destructor Y Gohan Sigue curando A curar se ha dicho Hay que mantener con vida a los dos mientras tanto La Fuerza de Napa es brutal La Fuerza de Napa es brutal La Fuerza de Napa es brutal No, mejor vamos a usar... Vamos a... Como dije antes Gastar zanahorias pochas Aunque no sé si fue muy brillante de mi parte Hacerlo Y... Llegó el momento de que Krillin se gaste una zanahoria bonita en Gohan Mientras que Gohan Usa ahora que corporal furioso Parece que ese Napa está haciéndole focus a Gohan No sé si fue muy buena idea hacerlo Y creo que ya es el momento de usar... Usa de... Usa de Jirovet En el turno siguiente, claro Y ahora ya se invirtieron los papeles Gohan ataca y Krillin cura Vamos a gastar zanahorias bonitas En ambos turnos No, vamos a usar zanahorias pochas Aunque sea para gastar Voy a gastar Nada mas por gastar No es buena idea Tener guardadas las zanahorias pochas Si va a haber un combate pocho en el futuro así que voy a seguir gastando zanahorias pochas con Krillin nunca logró aceptarle vamos a usar el Yajirobe y zanahoria pocha para Krillin vamos a usar todos los turnos para curar aunque no sé si bueno, menos mal que me dio por gastar zanahorias pochas si, me defendí con el turno de Krillin me voy a acabar con las zanahorias pochas de una vez por todas acabar las zanahorias pochas pues sí voy a hacer una gastradera de turnos pero es mejor y a curarnos con Yajirobe mientras no sé vamos a atacar más bien ya hemos gastado suficientes turnos en momento era el turno de Krillin y ahora sí vamos a usar el Masenko aunque en el acto fuera que ah justo en el momento creo que hubiera sido inteligente gastar unas zanahorias más zanahorias para luego para luego tener para luego poder reservar para no tener guardadas unas zanahorias pochas más que nada y Krillin va a usar su turno para usar una zanahoria bonita en Gohan mientras que Gohan ah bueno en fin llegó el momento de que Krillin use una cápsula de Kik en todos y Gohan bueno vamos a usar una zanahoria bonita en Gohan y que más bien Gohan utilice una bebida aquí con Krillin mismamente sí y listo y ahora llegó el momento del Kie San mientras Gohan recupera su Ki para así poder atacar con su furia no sé si fue una buena idea menos mal y así ambos atacarán con sus técnicas definitivas bueno valió la pena por lo menos aguantamos no está mal para un enano jejeje me has entumecido el brazo su nivel de poder se ha vuelto a bajar parece que ha usado toda su energía son demasiado fuertes demasiado lo siento señor pícoro no he podido vengarlo no me queda energía ni para huir estamos apañados estoy deseando ver la cara de Kakaroto cuando vea a su hijo hecho papilla y la nube voladora salvó a Gohan la nube voladora como que es esa cosa Go-Goku por fin aparece Goku te estábamos esperando papá a que has venido Kakaroto no pensarás que puedes vencernos pícoro pícoro morió al protegerme te molesta que tus estúpidos amigos estén todos muertos no me entristezcas pronto te unirás a ellos vaya desperdicio de resurrección su nivel de poder aumenta ¿eh? ¿qué te pasa? ¿quieres morir ya? ¿es eso? te voy a dar la bienvenida te voy a dar la bienvenida Gohan ven aquí ¿cómo? es rápido siento llegar tarde lo han hecho muy bien repartidos repartan esto ¿eh? semillas del ermitaño le quedaban al maestro Karin esta es la última en este caso cómetela tú Goku ya me ya me he tomado una pues guárdala por si acaso no podremos ayudarte aunque nos la comamos tranquilo Krillin si no la quieres la tiro ese Goku bueno gracias Goku tú también Gohan vale Krillin has mejorado mucho lo noto en tu ki eso creía yo pero no ha servido para nada no he podido hacerles frente son demasiado fuertes han matado a todos ante nuestros ojos Gohan tú también has mejorado has debido has debido de entrenarte mucho si gracias al señor Piccolo pero no he podido hacer nada Piccolo está muerto eso significa que las esferas del dragón han desaparecido ya no podremos resucitar a nadie maldito sería Jin vamos a darle una lección entre los tres ahora que Goku está aquí igual podremos derrotar uno has entrenado con un tipo muy fuerte llamado Kaiosama verdad si pero déjame luchar solo ustedes apartense y no participen en el combate vas a combatir tú solo ni que tú puedes hacerlo solo estos tipos son mucho más fuertes de lo que te imaginas tiene razón papá hagamos lo que dice gohan goku sabe lo que hace pero no te preocupes vamos papá nunca había visto a goku tan enfadado mejor mejor quitarse en el medio y creo que ya va siendo el mejor momento para dejar el capítulo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscríbanse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos esos son amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego